Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Te amo un tarte al sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo, ay, yo me lo pasaría contigo Yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok Déjame sorprenderte, ay, déjame un par del sunblock pa' que no te queme Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quito Si hablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah U». U.S.